Atrás de esto hubo mucho sacrificio. Messi de nuevo se sale con la suya. Una emoción enorme. Y es que nadie se hubiera imaginado lo siguiente de Leo Messi a principio de temporada. No lo tenía pensado tampoco. Vídeo rápido con tres noticias de Messi. Y vamos a ver algo que está pasando alrededor de la pulga en estos últimos días después del partido del PSG ante el Montpellier. Con un Leo Messi estelar. Un Messi que volvió a mostrar que es el mejor del mundo y que cogió el timón del equipo ante la ausencia primero de Neymar por lesión. Y luego de Mbappé a los 20 minutos también por problemas físicos. Un Messi que jugó para el equipo además de marcar el segundo gol que dejaba ya prácticamente lista la victoria de los franceses. Y esto desde la prensa francesa no ha pasado desapercibido. Recordamos todos las durísimas críticas que recibió Messi la temporada pasada. Pero el crack de Rosario con el espectacular rendimiento que está ofreciendo en el PSG le ha dado la vuelta a la tortilla. Y vamos a verlo con detalle. Y es que tanto el diario Le Parisien como el equipo le han puesto una nota de 7 en este último partido. La nota más alta del equipo compartida también con la del lateral derecho marroquí Ashraf Hakimi. En cuanto a los comentarios sobre Leo Messi fueron halagadores. Por ejemplo este primero se siente bien volver a ver al argentino en un verdadero plus en el juego. Cuando Messi realmente juega para todo el equipo tanto en sus decisiones con el balón como en el esfuerzo defensivo instantáneamente es más interesante. Por tanto no solo alabaron el apartado ofensivo de Leo Messi sino que también, y esto es lo más sorprendente, también alabaron la presión defensiva de Leo Messi que ayudó a su equipo. Vamos con dos noticias más de Messi. La primera sobre uno de sus equipos del alma sobre Newells. Y es que en el partido ante Vélez por el campeonato local desde la tribuna se desplegó una enorme bandera que tiene como protagonista a Leo Messi. Leproso de pendejo dice el trapo. Se ve además a un Messi por un lado cuando era niño y luego la versión adulta con la Copa del Mundo. También aparece el monumento a la bandera símbolo de Rosario y de toda Argentina. Este fue el maravilloso homenaje de la afición de Newells a Messi. Y ya para acabar vamos con la tercera noticia y es la emoción que tuvo Leo Messi en la última entrevista que concedió el crack argentino al diario Le. Donde le mostraron la camiseta de Argentina con las tres estrellas. A lo que el jugador como decimos se emocionó y dijo es como cerrar todo. Messi afirma que nunca había tenido la camiseta con las tres estrellas en la mano. Que lo había visto en imágenes pero que nunca la tuvo delante de él. El crack recordó los mejores momentos y también las situaciones más delicadas que pasaron en Qatar.